14 57 98 2 de la mañana 5 minutos, que frío que hace, dice Belén eh, bueno, voy a mandar gracias Javier por las fotos de Apóstoles en Apóstoles hay helado heladas en Apóstoles, mirá la foto de Apóstoles mirá que linda helada en Apóstoles hermosa helada en Apóstoles quizás va crujiendo el pastito va crujiendo, va rompiendo exacto lindo y aparte posta, que sirve para ¿para qué sirve? para matar los bichos para matar las larvas de los mosquitos claro, que venga un poco de frío un buen sacudón de frío y ahí después seguimos con todo el calor que vos quieras pero dame un poco de frío dame un buen frío, así frío seco, frío un par de semanas y después podemos seguir viviendo claro igual es época para comer caliente, calórico se va por onda gastronómica y acostarme bueno y con el frío viene la preocupación de mucha gente la preocupación especialmente por aquellas personas que están en estado de vulnerabilidad que están en la calle que no tienen donde vivir que no tienen donde dormir adultos, chicos, personas con problemas por eso quiero saludar un momento a César Arguello que es el director general de desarrollo social de la Municipalidad de Posadas sé que han comenzado algunas acciones para proteger a la gente que más sufre en estos días invernales César, ¿qué tal? Buen día Buen día Gustavo Buen día Belén ¿Cómo están? Hola César, ¿bien y vos? Todo bien Con frío Con frío Y activado El consabido Sí ¿Modo activado el operativo? Sí, sí modo activado el operativo ya desde el miércoles pasado acordémonos que hizo frío hemos salido el miércoles bueno, esta semana estamos preparados ya hemos empezado anoche y bueno hasta que se vaya este bendito frío que nos está atacando ¿no es cierto? Bueno ¿Cómo funciona? ¿Cómo podemos hacer nosotros como ciudadanos si vamos por la calle y advertimos la presencia de gente de personas en la calle o pasando frío? Bueno, la verdad que agradecer ayer hemos recibido varias tres o cuatro llamados de distintos vecinos en la ciudad en distintas zonas zonas que nosotros no solemos recorrer que han encontrado gente durmiendo en la calle y hemos ido y los hemos encontrado ahí ¿no es cierto? agradecer por ese lado y ahora vamos a volver a dejar nuestro número de teléfono ¿Cómo consiste el operativo? Como siempre nosotros cocinamos anoche hemos llevado un plato de sopa y un vaso más recogido trazadas y todo ropa abrío a la gente que hemos encontrado en la calle ¿Cuántas personas se han relevado hasta el momento? ¿Y cuáles son algunas situaciones que digo porque por ahí está todo eso como mirá no, en realidad sí tienen casa pero deciden quedarse en el centro a ver ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de mito? ¿Y con qué situaciones se han encontrado puntualmente? No, la verdad que yo puedo asegurarte Gustavo que quien tenga casa no va a dormir en los 5 grados que hacían anoche hemos encontrado anoche 69 personas miércoles pasado estuvimos en 80 hemos encontrado casi todas las mismas personas que hemos encontrado la semana pasada y algunas personas nuevas así como comentaba de estos llamados de los vecinos por lo que podemos hablar que como siempre comento que no todos te dan te dan la charla hoy vienen en la calle vienen en la calle por este fenómeno económico que atraviesa el país ahora perdón ¿viven en la calle por esta cuestión económica o también hay personas que tienen algún problema psiquiátrico o algún problema de alcoholismo digamos porque imagino que va a haber un poco de todo también he encontrado psiquiátrico no te sabría decir pero por ahí hemos encontrado alguna otra persona que sentís olor a alcohol pero no sé si tiene un problema con el alcohol o no es difícil de saber como decía los que nos dan charla que son algunos no son todos digamos que podemos hablar viven en la calle porque no le queda otra literalmente y prefieren también la gran mayoría venimos a decir casi el 100% a seguir pasando ahí la noche y no ser trasladado al hogar de noche en este caso que nosotros no quieren que los trasladen no, no, no la verdad que de lo que va en estas dos noches tanto el miércoles pasado como anoche ninguno quiso ser trasladado nosotros le explicamos que están abiertas las puertas del hogar de noche en el hospital Carrillo que nosotros le acercamos y ellos al otro día a la mañana pueden volver a salir a la calle porque por ahí algunos tienen miedo y dicen no, yo me van a dejar encerrado ahí digamos aclarar que no es así es un lugar así como dice el nombre para pasar la noche solamente bueno, ayer en Buenos Aires las puertas de River del club de River se abrieron para también pasar la noche la noche más fría del año de lo que se esperaba digo, esas también pueden ser como pequeñas ideas como para acompañar a la gente sí, la verdad que entre paréntesis al fin hizo algo de bien River es una mentira te voy a dar Arguello muy bueno Arguello la verdad que es una muy buena iniciativa del club lo leí anoche antes de salir operativo es como un buen disparador digo, ¿no? esas cositas que se pueden imitar totalmente totalmente estaría muy bueno que acá se haga algo así no sé si los clubes si pienso en el finito Germán no sé estoy pensando en voz alta pero que puedan funcionar como para puntualmente una o dos noches albergar y para proteger del frío de estos días que se vienen no es mala idea te digo no, no no es una mala idea la verdad que somos siempre digo somos el Estado no podemos hacer vista gorda tenemos que salir a poner el pecho de esto a trabajar no es solamente hacer un un flyer de Whatsapp digamos claro sino salir realmente y ver las necesidades que están en la calle hoy la provincia tiene una gran deuda con esto y siempre lo digo de tener así alguna lugar para la gente en situación de calle recordemos que cuando nosotros empezamos este operativo en la municipalidad en el invierno del 2016 encontrábamos 15 personas en la calle hoy estamos hablando que de 70 para arriba el año pasado algunas noches hemos encontrado 100 también que fuerte César más allá de estar atentos cuando uno va por la calle por ahí arriba del auto también hay como diferentes movidas campañas donde te empiezan a decir che si te sobra una campera si tenés ganas llévate una frazada tener el auto porque por ahí uno puede ayudar así espontáneamente pero digo ponele que no andás de noche no andás por la calle uno no ve gente ¿cómo puedo ayudar igual? ¿puedo acercar elementos así de abrigo algún lugar o solamente tengo que estar advirtiendo y enviando la data por teléfono? No, sí la verdad que a toda aquella persona que le sobre un buzo viejo una campera vieja y si es ropa de verano igual también nos sirve nosotros repartimos igual nosotros estamos en la calle Junín 2472 casi Santiago el Estero bien enfrente al sanatorio de caminos estamos todos los días de 7 a 19 de corrido y con todos estos días de frío estamos hasta las 23 horas porque nosotros vamos a seguir cocinando todos estos días perfecto viendo el pronóstico va a ser sábado y domingo va a ser el mismo frío nosotros sábado y domingo vamos a estar haciendo el operativo así que todas aquellas personas que quieran acercar cualquier tipo de ropa los esperamos en la oficina bueno entonces es una buena manera de bueno en este frío estar atento al otro no pensar solamente en uno sino saber que mucha gente la está pasando mal y bueno estar ahí con empatía y dispuestos a ayudar felicitaciones César por lo que están haciendo ya no es el primer año viene de otros pero bueno como decís es un frío también crudo el de este año y por otro lado mayor cantidad de gente ¿no? sí tal cual así cuando nosotros nos estamos quejando en nuestras casas que tenemos frío hay que acordarse que en la ciudad de Posadas en solamente una parte hay casi 100 personas en la calle igual ese abriguito que te sobra ese abriguito que tiene que comió la polilla bueno acerquemos a la oficina de desarrollo social que ellos van a repartir algo bien bien bueno gracias César el teléfono nosotros igual lo tenemos pero por ahí si lo querés decir dale dejo el celular que es mi celular personal en lo cual está el whatsapp abierto todo el tiempo que es 3764 39 0103 bien perfecto ahí está gracias César saludos y felicitaciones a todo el equipo y estaremos atentos dale gracias hasta luego hasta luego hasta luego César Arguello director general de desarrollo social de la municipalidad de Posadas con este frío mucha gente está pasándola mal así que está bueno que el estado se ponga en movimiento ¿no? sí sí un poco lo que decía César cuando uno por ahí se queja del frío si tiene o no saber que a dos cuadras a 20 metros hay gente hay posadeños sí que la están pasando mal y que uno pueda ayudar estando atentos ¿sí? ir por la cuando vas manejando y todo estar atentos atentos al otro a que podés hacer un bien y usar este número de teléfono entonces para poder denunciar y lo van a ayudar en SAMSA incrementamos nuestros servicios online ingres online ingres